¡Primer asalto! Bueno, y seguimos aquí con el boxeo, esta vez el boxeo femenino. Que nos trae a Eva Naranjo, esa gran campeona que todos conocemos, una campeona que lo ha ganado absolutamente todo, tanto en boxeo como en kickboxing, en muay thai, en K1. Y enfrente tiene a Catenina Quintana, una chica que viene de Rumanía. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da este combate de boxeo femenino. A Eva María Naranjo la conocemos todos, gran profesional en el mundo del deporte de puño-pierna, gran trayectoria y gran trayectoria también en el boxeo amateur donde ha cosechado varios títulos y ahora parece que se está sentando en el boxeo profesional de la mano de Sento Martínez, que tiene pugiles de gran calidad. Pues sí, parece que ha empezado Eva ya queriendo mandar sobre Caterina. Sí, a destacar sobre todo las tablas que tiene Eva María Naranjo encima del ring, que yo creo que ya se las ha visto de todos los colores. Ha peleado con un montón de féminas muy, muy, muy duras y ya sabe lo que es estar en el ring en todas las situaciones y eso se nota y parte con gran ventaja. Bien, buenas manos, muy secas, manos muy duras de Eva Naranjo. Vemos que Caterina Quintana está un poquito algo más desorganizada, pero bueno, no le está perdiendo la cara de momento a Eva. Sí, parece que le ha salido respondona, está intentando guerrillear un poquito a su manera y Eva intenta imponer un poco más el boxeo con su estilo y bueno, la verdad que parece que cae más boxeo. Bueno, ella tiene su estilo desorganizado, pero bueno, a veces, ya estamos diciendo, a veces, el estar desorganizado es más peligroso que un boxador ortodoxo, porque claro, te vienen los golpes que nunca sabes de dónde... Sí, ese típico golpe es de dónde esperas. ¡Al fin del primer asalto! ¡Segundo asalto! Vámonos, las féminas de nuevo, otra vez. Hemos acabado este primer asalto con una mano de Caterina Quintana sobre Eva Naranjo. Eso lo que quiere decir es que Eva no se puede fiar, que Caterina Quintana, a pesar de parecer un poquito más desorganizada, tiene peligro como cualquier fútil que se suba. Sí, está guerrillando mucho y parece que cada vez se lo está creyendo un poquito más y alarga un poco las combinaciones y cada vez toca mejor. Eva sigue con su boxeo fino, un boxeo mucho más estilista, más ordenado y sigue puntuando y tocando. Recordar que Eva María Naranjo es una de las fieles candidatas a este nuevo título de España profesional de boxeo femenino que está en poder de la gallega Marta Brañas y también tiene competitividad con la catalana Melania Sorroche. O sea que hay una categoría femenina muy, muy disputada y ella es una de las firmes candidatas. Pues sí, vamos a ver qué nos da de sí este segundo asalto donde Caterina Quintana parece que no le pierde la cara a Eva Naranjo. Eva Naranjo debería de organizarse, de tranquilizarse, de no fiarse ni un pelo. Sí, la verdad es que se lo está poniendo realmente complicado. Es lo que decimos muchas veces estos boxeadores que no son tan estilistas, que son más guerrilleros, sacan golpes desde donde uno no se espera y muchas veces la aciertan, ¿no? Es un poco ese riesgo que se corre. Claro, el problema, Sándor, es que de un boxeador ortodoxo, tú sabes que después de una izquierda y una derecha, te esperas un proche izquierda. Pero claro, de un boxeador poco ortodoxo, te puede sacar cualquier golpe en cualquier momento que no toca. Sí, muy bien ahora Eva María Naranjo con esas tres manitas. Tres manitas buenas. Está empezando a trabajar bien, está empezando a trabajar bien y para mí le echó en falta un poquito el golpeo al bajo para ir defundando a Katerina. Pero bueno, yo creo que está haciendo ya su trabajo. Ya vemos a Eva ahora. Una derecha por parte de Eva. Otra nueva derecha que ha repetido. Finalización del segundo asalto. Tercero asalto. ¡Vámonos con este tercer asalto de esta batalla de féminas, de esta guerra! Suya mía, Eva Naranjo, Katerina Quintana. Katerina Quintana que no le está perdiendo la cara en ningún momento. Ya le ha enviado un par de sustos. Y Eva que ya se está poniendo en su lugar. Sí, Eva está empezando a coger el centro del ring, está empezando a dominar. Sale muy fuerte Katerina en los primeros compases de cada round. Y es Eva al final la que lleva el peso del asalto. Le falta para mí que la cierre un poco en las cuerdas, en las esquinas. Caminarla un poquito cuando va hacia adelante y encerrarla para poder meter bien las combinaciones. Pero la verdad que Katerina se está moviendo bien y se está acapando. Sí, es cierto, lo que pasa es que claro, es muy difícil encajonar una chica tan poco ortodoxa y que te saca un golpe de cualquier posición y de cualquier distancia. Incluso cuando ese golpe uno piensa que no va a llegar. Eso es que llega y llega. Sí, porque fíjate que además... Uy, lo ha cogido bien ahora con esa derecha. Con esa derecha, esa derecha descendente. Ha cogido en el arco del ojo. Sí, lo que te decía, fíjate que Katerina camina golpeando, no se desplaza. Es decir, va caminando como las personas por la calle. Va caminando y va golpeando y eso es muy difícil de defender para un Pugit dentro de la lógica. Pero ya vemos que van pasando los rounds, los minutos y Eva se va asentando. Yo creo que el final de la pelea se le va a hacer bastante duro a Katerina. Bueno, Eva ya ha cogido, como bien dices, el centro del ring. Ya está empezando a boxear. Está empezando a tocar duro con sus manos. Quiere asentarla, quiere tocarla, quiere saber que Katerina va a notar quién está ahí encima del ring. Ahora Eva está trabajando mucho más y eso se nota, ¿no? Yo creo que se precipita. ¡Ay, la asentó! La asentó. Ha sido un toche de izquierda y también algo que empujó no ha habido ahí. Pero bueno... Sí, a ver, dice que no. ¡Y el tercer asalto! El tercer asalto. ¡Cuarto asalto! Vamos con el cuarto asalto. Katerina Quintana, María Naranjo. La guerra está servida de las féminas. Y no le ha dicho ni buenas tardes. María Naranjo. En este cuarto asalto ha salido directamente con dos crochets, uno por cada lado. Sí, ya ha salido bastante de iniciativa Katerina. Ahora no ha salido tan fuerte como nuestros asaltos y Eva puede estar un poco más cómoda, ¿no? Quizá un poco precipitada, ¿no? Es lo que estábamos diciendo antes. Sigue el cruce de manos. Katerina nos da un paso atrás. Y eso quizás le pueda salir caro, la verdad. Sí, ya, ella está luchando por la victoria. Está vendiendo muy cara la derrota, si es que la consiguiese. Porque la verdad que está peleando para ganar. Y Eva yo creo que se precipita un poco porque está buscando ese golpe ganador, ¿no? Y yo creo que es el trabajo el que le va a dar el golpe ganador, ¿no? Lo ve tan claro que puede finalizar un poco la pelea en el momento que ella quiera, que se le está pasando el arroz, ¿no? Como diríamos en algo post-sístico. Yo lo que creo, quizás, Andrés, que Eva, como en los primeros compases, esta chica le ha salido a la condona, quiere poner un poquito de las cosas en su sitio, igualar esas cartulinas o esa imagen que ha dado de los primeros rounds. Sí, la verdad, lo que no se puede negar es que está siendo una buena pelea y que el boxeo femenino está un auge, desde luego, y que no tiene nada que envidiar al boxeo masculino, ¿eh? Ahí vemos que acaba de tocar bien Eva María Naranjo y se va por ella, a ver si... ...la mano, se va, Eva no está por nada más. Quiere atropellarla. Empieza a aparecer la sombra del cansancio en el ring, en la figura de Caterina Quintana. Y bueno, Caterina Quintana, ahí sigue. Sí, sí, luchando, luchando, luchando. Tirando sus manos. Fin del cuarto asalto. Quinto asalto. Vámonos con el quinto asalto de esta espectacular contienda entre estas dos féminas. Eva Naranjo y Caterina Quintana. Hemos visto, nos hemos dado cuenta de que Caterina Quintana tiene bastante aguante. No ha venido aquí a hacer nada. ¡Uh, qué parada mano abajo! Y la verdad es que se está enfrentando a una campeonísima como Eva. Sí, una posadora muy experimentada, Eva María Naranjo. Ahora empieza a quitarse manos, a empezar a hacer fallar a Caterina y a colocar las suyas. Y a ver cómo se afrontan estos dos últimos asaltos porque está ahí la cosa. O Eva pone una marchita más y la finiquita. O Caterina sabe que queda poco de pelea y se viene arriba y podemos tener un final de combate espectacular. También es verdad que Caterina está ya en un quinto asalto y ahora no va a venir a atendirse. Después de todo lo que ha aguantado. Desde luego, desde luego. Yo creo que Eva está trabajando muy bien. No se va a conformar ni mucho menos con este tipo de pelea. Va a ir a por más. Es una campeona y lo tiene que demostrar ahí arriba. Y lo está haciendo muy bien. Van pasando sus asaltos. Ha tenido un problema desde el principio de la pelea y lo está sabiendo solventar con mucha clase. Sí, señor. Caterina sigue ahí. Ya sigue trabajando en sus series desordenadas pero valientes. Intentándolo todo una y otra vez. Eva Naranjo ya ha cogido su lugar en el ring. Ha cogido la distancia. Y le manda una y otra vez esas series de puños. Ahora se queja Caterina de ese giro. La ha cogido para desplazarla. Sí, empieza a tocar más Eva. Pero le cuesta cuando va para adelante Caterina. Le cuesta un poco marchar a Eva y contestar ahí. Parece que ya se acaba este round. Nos queda uno y a ver qué pasa. Sexto y último asalto. Este quinto asalto. Sexto y último asalto. Bueno, pues llegamos ya al final de esta contienda. Sexto y último asalto. Este buenísimo combate que nos están ofreciendo estas dos feminas. Eva Naranjo y Caterina Quintana. Sí, a ver qué final de pelea. Porque es el último round y las dos han plantado una pelea muy buena. Buena presentación de María Naranjo en Barcelona en lo que sería la modalidad de boxeo. Recordemos que ya peleó en The Circle aquí en el pabellón de la Pai de Ebron además. Y la verdad que yo creo que al aficionado le ha tenido que gustar bien a Eva María Naranjo boxeando. Eva Naranjo siempre gusta, sea en boxeo en cada uno o en boxeo en full contact. Es una de las campeonas que tenemos aquí. Y me está sorprendiendo muchísimo Sandor el coraje de Caterina Quintana. Sí, la verdad que... No le pierde la cara ni un segundo, no le pierde la cara ni un momento. Está tragando todos los golpes uno detrás de otro. Pero no se viene abajo. Sí, la verdad que yo creo que cuando acabe esta pelea se ha ganado de sobra la bolsa, se han ganado de sobra los aplausos del público y lo que no se ha ganado yo creo es la victoria porque María Naranjo ha trabajado mucho y muy bien para ello. Pero ojo con esta boxadora que a más de una le podría dar un problema. Parece que hay algún tipo de problema. El árbitro ha parado el combate. Ha pedido la asistencia del médico. El galeno en reunión. Parece que hay algún tipo de corte. Sí, parece que ha sido algo en la oreja, ¿no? Parece ser. Aquí no lo podemos ver bien, pero seguro que... Ustedes sí que lo verán. Hay varias cámaras que están apuntando ahora. Bueno, al final la última palabra la tiene el médico. Nos va a decir si puede acabar este asalto que queda. Y parece ser que sí. Sí, parece que continúa la cosa. Granuda el combate. Parece que a doler la sangre de Caterina Quintana va por todas. Ya le da igual. Ese último asalto. Quiere quemar todas las naves. Eva Naranjo también. Vaya mano durísima de Eva Mariano. Se acaba el asalto y se lo dejan todo, ¿eh? Y se lo han dejado absolutamente todo. Y se le ha caído el bucal. Caterina Quintana quería tiempo para poder ponerse el bucal. Y bueno, Eva tampoco se ha dado cuenta y ha seguido. Ya está todo. Se reanuda y... ¡Final combate! 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 ¡Entrega! ¡El trofeo! ¡Paul Jo Monstativo! ¡Recién campeón del mundo! ¡Familia de campeones! ¡Final combate! ¡Al frente! Ahí viene el gol con sus cinturones ¡Fuera aplauso a Zalana! ¡Fuera aplauso a Zalana!